Cada una de nosotros Dios nos ha dado un don y cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos. A la final logramos algo que realmente vale la pena. Después de todos estos años que he pasado y son 43 años que trabajo en el mercado, mi trabajo no se va a terminar porque mi hija va a continuar. Ella es la segunda generación de mí, es lo que más me alegra de todo esto y yo me siento muy orgullosa de esto. Gracias por ver el video.